Hola amigos, mi nombre es Mediard10, el día de hoy vamos a hacer un top 5 de lo que vendría siendo los mejores paquetes de textura, no sé por qué tengo 400 FPS, debería tener 1000 El día de hoy vamos a tener un paquete de texturas, específicamente 5 para hacer un pequeño top en el cual vamos a ver poco a poco Por eso he colocado los objetos en la parte de atrás, hay algunos que cambian y otros que no, no todos cambian pues todos estos, todos estos objetos y todos estos árboles como tal No hay siempre un cambio en cada paquete de texturas, yo sé que hay más paquetes de texturas, quizá tengas un favorito como tal, me puedes decir el nombre para yo ponerlo en el otro top que pueda hacer próximamente Si es que pues me lo piden como tal, una segunda parte si es que es muy apoyado esta primera parte Mencionar también muchachos de que con esto quiero decir de que no está siempre para la 1.17.1, todos están para la 1.16.5 pero hay algunos que también están para la 1.17.1 Dicho esto vamos a empezar con el top En el puesto número 5 muchachos tenemos lo que vendría siendo el Spook UI Está bien, vamos a empezar livianito el día, el livianito Livianito el día de hoy pues con este paquete de texturas que no cambia nada directamente visualmente, bueno el mundo como están viendo Sigue siendo lo mismo, bueno la librería como tal, la mesa y todas esas cositas sigue siendo lo mismo Pero mencionar muchachos de que tenemos un HUD bastante interesante, vamos a ponernos en survival Como están viendo tenemos el HUD bastante, bastante bonito con lo que vendría siendo lo morado, ¿no? Está bien, la barra esa de hotbar y también los corazones y la barra de comida ahora son manzanas Mencionar que parece, bueno la barra de experiencia parece una barra de caramelo Y cuando si es que nos vamos, bueno es menos la mesa de encantamiento, ¿está bien? Si es que nos vamos a un HUD diferente como por ejemplo el cofre Ender, el cofre como tal, el cofre grande El horno como tal pues se ve de esta forma bastante interesante Me gusta mucho porque es muy serio, ¿sabes? Es como que súper genial para las personas que no les gusta mucho el cambio A mí por ejemplo soy una persona que si me cambias el objeto de diamante, ¿no? Que nosotros conocemos, pues si lo cambian como tal Como para esto de acá, a ver, vamos a ver si es que lo puedo poner en creativo, ahí está Si puedes, si cambias en este caso el diamante, ¿está bien? Pues me arreglas el Minecraft literalmente, ¿por qué? Porque, o sea, no solamente con ese oro, ¿está bien? Con cualquier oro, o sea, si es que pones en vez de un lingote de oro, por ejemplo Pones, qué sé yo, un collar de oro, ¿no? Y que, o sea, no, 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 o sea, no tiene nada Que es que como que no, no me gusta jugarlo, ¿sabes? Hay paquetes de texturas que te cambian eso Pero bueno, vamos a ver muchachos que este es el top número 5 Vamos a ver súper rápido el top número 4 Que hay un gran cambio, hay un muy muy gran cambio Que vamos a verlo actualmente Ok muchachos, vamos a ver el puesto número 4 Como están viendo, no cambia muchas cosas, ¿está bien? Pero sí hay un gran cambio con el puesto número 5 Mencionar que creo que al creador le gustan las cosas verdes ¿Por qué? Porque esta es la antorcha La antorcha normal de Minecraft Que es acá amarillita, pues lo he puesto en verde La hoguera también, lo he puesto verde directamente Tenemos también el farol, que es verde Tenemos el agua, pero la lava también es verde Como están viendo, está bastante interesante por ese aspecto No cambia pues visualmente los árboles He puesto todos acá, ¿no? Todos los arbolitos No cambia ninguno, ningún árbol en sí Pero bueno, está bastante bien saberlo directamente, ¿no? Vemos que también que cuando nos vamos a Bueno, al menú, vaya, a las opciones Pues vemos que está súper cambiado, ¿sabes? Y también al momento de irnos a visualizar La parte principal de Minecraft Cuando estamos iniciando recién Minecraft Donde sale un jugador, multijugador, opciones, etc. ¿No? Pues vemos también que va a cambiar muchísimo Pero de momento no hace ningún otro cambio, ¿está bien? Eh, bueno, por último también de este paquete Es que cambia lo siguiente A ver, estuve haciendo esto fuera de cámaras, ¿está bien? Lo que vendría siendo la remolacha Se convierte en una plantación ¿Está bien? La plantación de remolacha A ver si lo digo bien Se convierte en una plantación de dulces, ¿está bien? La remolacha ahora se ve de esta forma Como si fuera un dulcecito bastante interesante Da muchas ganas de comerlo, ¿de verdad? Ahora sí, por fin Eh, bueno, la semilla se ve de esta forma, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otro cambio que me ha gustado muchísimo Estos últimos cambios ya Tenemos esto de acá, muchachos, perdón Esto de acá Tenemos el tótem de inmortalidad Y también el tridente junto con los elitros, ¿está bien? Tenemos el tótem que es de esta forma ¿Está bien? Súper muy, muy bonito, la verdad Es gris con rojo Una combinación súper genial Tenemos, por ejemplo, el tridente Que se ve de esta forma Como si fuera el tridente de Satanás Muy, muy genial, la verdad También tenemos los elitros que son, pues, como si fueran alas negras Como están viendo Se ve bastante, bastante interesante, ¿no? Ahí estamos No sé si se ve muy bien ahí Pero está bastante, bastante genial Estos tres cambios que hemos visto actualmente Ah, y por último, el bloque de slime Esto es slime, ¿eh? Esto es slime, pero rojito, muchachos Muy, muy genial también Ahora sí, muchachos Ahora sí, vamos a pasar al puesto número 3 Por cierto, si es que por X motivo Te sale incompatible en algunos de estos Tienes que revisar bien la descarga Quizá te hayas descargado una actualización anterior Que se yo, ¿no? Para otro Minecraft Para otro, esto, por ejemplo El de 3 de armas Es de... En este caso, esto sería para el 1.12.2 ¿Está bien? Ahí sí, pues, me causaría algún tipo de bugs o crash Pero hay algunos que sí te deja Pese a que sea incompatible ¿Está bien? Por ejemplo Acá dice all versions O sea que esto sí me debería dar Pero bueno, ese no es el puesto número 3 Para el puesto número 3, muchachos Les traigo este... Paquete de texturas Que se llama Packtober ¿Está bien? El anterior, el primero Bueno, el quinto Se llamaba Spock UI El cuarto se llamaba Paquete preterminado O default Halloween pack Y este tercer puesto, muchachos Se llama Packtober Está para la 1.16.5 Para abajo ¿Está bien? O sea, la 1.14, etcétera En este caso, muchachos Que este paquete de textura Pues se vería de esta forma O sea, ya han visto que cambia Muchas cositas Que están por aquí En primer lugar Tenemos el césped De esta forma Todo el césped No solamente de esta zona Miren todo esto de acá Tenemos también los árboles Como están viendo Cambia, por ejemplo La de Roble De esta forma ¿No? Súper bonito Porque es como que se estuviera Se estuviera pues en otoño ¿No? La de Aveto no cambia nada La de Abedul también cambia muchísimo La de Jungla también cambia muchísimo También tenemos la de Acacia Que, bueno, creo que sí cambia ¿No? Y también la de Roble Oscuro No cambia pues La librería no cambia nada Tenemos también La mesa de encantamientos El cofre de Ender Tenemos el cofre Este es el cofre normal Si se dan cuenta Al momento de abrir Hay como que dulces Como están viendo Es una locura El cofre doble También El cofre doble Está bastante interesante Cuando lo abres Es un esqueleto Me encanta Este paquete Es mi favorito Pese a que esté En el puesto número 3 ¿Está bien? Pese a que esté En el puesto número 3 Acá pues cambiaría La vela A una Bueno, la antorcha A una vela Vaya Ahí estamos Acá no cambiaría nada Directamente ¿No? Pero se vería Muy muy genial De momento ¿Está bien? Creo que acá hay Algunos cambios Por ejemplo Tenemos acá La caja de Shulker ¿No? Que sería de esta forma Al momento de abrirlo Pues de esta forma Como tal ¿No? Muy muy interesante La verdad También hay algunos cambios Que directamente Aquí no están Estos son de otros mods Seguramente O bueno Paquetes de textura Ya por casi finalizar Del top número 3 Tenemos esto de acá Muchachos Que son las vallas de jungla Se ven de esta forma O sea Al momento de crafteártelo Que lo vamos a ver actualmente Tal cual Nos va a salir así Vallas de jungla Que son bastante interesantes Bastante bonitos La verdad Muy muy genial Decorativamente Tenemos este muro Pero que es de granito O sea Cuando pones muro Son esos típicos muros Pero hay uno que es de granito Que es de esta forma ¿Está bien? Vamos a verlo Entonces como se hace Miren Este granito ¿No? Hacemos 6 Y vamos a tener esto de acá Que es muy buena la decoración Porque es como una jaula ¿Está bien? Muy muy bonito también Tenemos la calavera de esqueleto Y la de Wither ¿Está bien? Esta es la de esqueleto normal Aunque se ve un poco Como si fuera un perro ¿Sabes? Y la de Wither Sería de esta forma ¿No? No quiero invocar mobs Porque si no Pues va a ser una locura ¿No? El destrozo que van a hacer Y también este paquete de texturas ¿Está bien? El puesto número 3 También trae estas armaduras ¿Está bien? Mencionar que el esqueleto Ahora va a tener Esto de acá En su poder Que vendría siendo Un arco Directamente Así va a aparecer Así como somos nosotros parados Va a aparecer el esqueleto Y va a querer lanzar Esta cosita En vez de Bueno, el arco Miren, para que me crean ¿No? El típico arco ¿No? El crafteo Y también la flecha ¿No? Ahora van a ser tonos O notas musicales Bastante interesante En este Ese paquete de texturas Porque cambia hasta el sonido La verdad Muy muy bueno Vamos a ver ahora Ya para finalizar Como mencionaba Que las espadas Ahora son oses ¿Está bien? Es una os Ahora de espada Tenemos también La armadura Tanto de cuero Tenemos la de hierro La de diamante Y la de oro ¿Está bien? La de oro Vamos a verlo Y la de diamante También ¿Por qué no? Ahí estamos Que son las últimas cositas Esta sería la de diamante ¿No? Ese tipo es más mexicano Que otra cosa ¿No? Y también la de oro ¿Está bien? Que nos veríamos Tipo una calabaza Bastante bueno La verdad Bastante sabrosongo Pero bueno Vamos a pasar entonces Al puesto número 2 En el puesto número 2 Muchachos Tenemos El Halloween Pack Paquete De Halloween Default No sé cómo decirlo Default Style Halloween Pack Está para la 1.17 1.16 1.14 Etcétera ¿Está bien? Sería de esta forma Como están viendo Se ve bastante interesante ¿Está bien? El anterior se llamaba Texture No Packtober ¿Está bien? Y el anterior se llama Default Halloween Pack Este se llama Default Style Halloween Pack ¿Está bien? Para que noten la diferencia Como están viendo Pues tenemos unos arbolitos Bastante interesantes Vamos a ver directamente aquí ¿Está bien? Aquí De esta forma Este es el de Roble Tenemos la de Abeto Tenemos la de Abedul Tenemos la de Jungla Que no cambia nada La de Acacia tampoco ¿Está bien? Y la de Roble Oscuro También cambia Creo que las de Roble Solamente Y la de Abedul ¿No? Ahí estamos Tenemos también Las librerías Que cambian Como están viendo Ya no son pues rojas Y como están viendo Hay algún No sé si les suena de algo Ese rojo con blanco Obviamente de Perú No mentira Este rojo con blanco ¿No? Me ha sido conocido La verdad Un poquito raro Un poquito No sé Sospechoso ¿Sabes? Y como están viendo Esta vez Enganamientos También cambiaría Como están viendo ¿No? Esta vez Enganamientos Cambiaría El cofre Ender No cambiaría Tampoco los cofres dobles Ni el cofre simple El horno Pues cambiaría de esta forma Me gustaría poner Algo dentro ¿Sabes? Vamos a poner Que se yo Pilete Ahí estamos Vamos a ver que tal Como se ve directamente Ah pues miren Es como que la sexta vez Que estoy poniendo Para que se calme El clima ¿Sabes? En fin Muchachos Acá tenemos Lo que vendría siendo Los cubos ¿Está bien? Los cubos El típico cubo ¿No? Pero de esta forma Como si estuviéramos Pues teniendo Un Bueno Que se yo Una canastita De calabaza ¿No? Tenemos también El de agua Y la de lava ¿Está bien? Como están viendo La de lava Y la de agua De esta forma Mencionar que también Esto cambiaría ¿Está bien? Para los pececitos ¿Está bien? Para los pececitos Cambiaría también Tendríamos los típicos Peces aquí Este es el totem De la inmortalidad Que es como que Un fantasma ¿No? De esta forma Bastante bueno Muy muy genial Tenemos el tridente Que no cambia El bloque de slime Que es pues naranja ¿Está bien? Y los elitros Son como que A ver Ojo A ver Bueno los elitros No se ven mucho ¿No? Pero es como que Fueran de De murciélago Las alas ¿Qué más cambiaría? Pues bueno La pluma En negro Tenemos también Bueno esto Como estaba mencionando Los cubos Con salmón Con bacalao Tropical Los tintes Cambiaría ¿No? Como si fueran dulces Tinte verde lima Tinte rojo Etcétera Pues que más cambiaría A ver por aquí Bueno la manzana Sería de esta forma ¿No? Vamos a ver el hut Como se ve esto A ver Survival Pues miren Se ve muy bonito también No los corazones Cambia pero si La barra de comida ¿No? En dulces En caramelos Cambiaría también Los libros Como están viendo Los libros Cambiaría Super bonito La verdad Y pues nada más ¿No? Pues no Nada más De momento De momento De momento Bueno también tenemos Los vagonetas ¿No? Sería de esta forma Vamos a ponerlo Como si tuviera Ácido No sé cómo decirlo Está bastante interesante Tenemos el puesto Número uno Muchachos Que vendría siendo El Pactover Remasterizado ¿Está bien? Este paquete de texturas Está para la 1.16 Les va a parecer Que está la 1.16.3 Pero en realidad Está para la 1.16.5 Como yo lo estoy Mostrando actualmente ¿Está bien? Mencionar muchachos Que bueno Tenemos la velita Tenemos pues Lo típico ¿No? Como están viendo Super bonito Tenemos acá La mesa de encantamientos Que cambiaría un poco Las cosas acá pues Miren cómo se ve De bonito ¿No? La zona Es que está bastante Énico Es que se ve muy bonito Sin ser como que Exagerado ¿Sabes? Ok Más que nada Ya hemos visto Directamente El Pactover ¿No? Este es el remasterizado ¿Y qué es lo que trae Nuevo? Vamos a verlo Actualmente Bueno Por octava mil veces Estoy quitando la lluvia Vamos a ver directamente Qué es lo que añade Muchachos Tenemos acá Las calabazas talladas ¿Está bien? Se ve de esta forma Tenemos también Las vallas de abedules ¿Está bien? Y la puerta de valla También de esta forma Bastante interesante ¿No? Muy bonito la verdad Tenemos también Esta cama muchachos Que bueno Las típicas camas Normalmente ¿No? Que vemos por el mundo Ahí estamos La típica cama Pero en este caso De diferentes colores ¿Está bien? Cualquier color Pero sería de esta forma Bastante interesante ¿De acuerdo? Y por último Tenemos la cabeza de dragón De esta forma ¿Y por qué está en el puesto número uno? ¿Y por qué rayos La cabeza de dragón Es un Herobrine? Pues vamos a ir al end Listos muchachos Para ver una aventura interesante Oh Sin Sin ningún ojo Sin ningún ojillo Ahí estamos Vamos a ponerlos Súper súper rápido Ahí estamos Y aquí también Muchachos Es bueno También el marco este cambia Muchachos Vamos a ir a un lugar Interesante Que vendría siendo el end Pero cambiaría muchísimo Por lo siguiente Ajá Interesante Tenemos al ender dragon Aquí Pero en este caso Ojo 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 Los Los enderman De esta forma Y miren al ender dragon Muchachos Es el puto Herobrine Es el puto Herobrine El Bueno Sería genial que cambien El sonido ¿Sabes? Pero miren Es el puto Herobrine Pero con Con una guadaña Y con dos esqueletos Volando ¿Sabes? Es una chetada Esta cosa Es una verdadera chetada Bro Es una verdadera chetada Voy a intentar Romper todas Para que baje Y para poder verlo mejor A ver A ver por aquí También esto por acá Vamos a bajar Y vamos a romper esto de aquí Vamos a irnos arriba Aquí Vamos a romper esto de acá Muy bien Dos más Y baja Dos más y baja Uno más y baja Ahí estamos Vamos a esperar entonces No hemos visto mobs muchachos Porque eso ya depende de ustedes Tarea para ustedes ¿Está bien? Pero mencionar que bueno Así serían los enderman Ya que estamos Vamos a ver si baja El ender Bueno Es que no No puedo llamarlo ender dragon Le tengo que llamar Pues directamente Herobrine A ver ahí está Ahí estamos Miren como se ve Se ve un poco raro ¿No? Que haga eso Pero bueno Ahí está muchachos Un screenshot ahí Súper interesante Muy muy épico La verdad Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá Muchachos Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña review De Bueno El top 5 Del pack de mods O bueno Joder Yo con los mods Estoy traumado Como siempre digo Con el top 5 De pack de texturas Para minecraft Uno 16.5 Y también Posible Uno 17 Punto Es Punto 1 ¿De acuerdo? Este por cierto Es para uno 16.5 Como tal Vamos a dejarlo hasta acá Muchachos Espero que les haya gustado Un montón Un gusto a todos Y hasta la próxima Bye